Vamos en estos momentos con nuestro compañero César Velásquez, y es que hay un tráiler atorado. César, cuéntanos dónde ocurre esto. Buenos días. ¿Cómo estás Joel? Muy buenos días. ¿Cómo estás Joel Valdés? Muy buenos días. Estamos en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier a la incorporación en San Antonio Abad. Y este tráiler que tenemos en pantalla quedó atorado de su lado derecho. El conductor refiere que le ganó el peso, son más de 20 toneladas de resina. Y quedó prácticamente recargado en este muro de contención. La vuelta es muy angosta, Fray Servando Teresa de Mier, procedente del eje central Lázaro Cárdenas. Y ahora es un problema porque no puede realizar por sí solo ninguna maniobra. Es un tráiler con este cilindro muy pesado, salió esta mañana de Huehuetoca y se dirigía al estado de Morelos. Va a ser necesaria esta maniobra, la que vamos a ver en pantalla. Está llegando una grúa tipo Max, de las más pesadas en cuanto a tonelaje de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para poder jalar parte del tráiler de la parte trasera y posteriormente realizar la maniobra conjunta, mientras la grúa jala la parte de esta salchicha, el conductor puede echar reversa. Es una maniobra complicada la que se presenta muy temprano esta mañana en la Ciudad de México. Ahora el problema es el cierre total de la incorporación de Fray Servando Teresa de Mier a San Antonio Abad y es una de las principales salidas, o el Valdez, esta mañana, todos los días, por supuesto, hacia la zona sur, porque es San Antonio Abad y posteriormente la calzada de Tlalpan. La maniobra, según estiman los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta grúa y conforme se vayan dando, si todo sale conforme lo han planeado, podrían tardar más de 40 minutos si es una situación que va a generar problemas reales. Alternativas, tratar de utilizar por la Colonia Obrera cualquier calle para salir metros antes de este cruce de Fray Servando hacia la calzada San Antonio Abad, al sur de la Ciudad de México. Pues ahí están las recomendaciones entonces, César, y vamos a estar a la expectativa porque bien lo mencionas, esto va a ocasionar más bien mucho caos vial a toda la gente que se dirija al sur de la Ciudad de México y vamos a estar pendientes también de que esta maniobra que bien mencionabas con la grúa para tratar de desatorar a este tráiler sea realizada de manera rápida. Te agradecemos mucho la información, César Velázquez, esta mañana. Buenos días. Gracias.